Este es nuestro llamamiento. Una vez al año la marca hardcore número uno en el mundo. Invade España. Estos francianos. Y continentes. Para nuestra música. Poder absoluto. Hablando el idioma universal de la música. Nos harán someternos a sus convicciones. Muchos llenos de ansiedad tratarán de restringir la creencia en el terror. Pero están cegados por su raud. La invasión de estos maestros es verdad. Y el camino de la verdad será revelado. Por separados somos molestos. Pero juntos... Seremos imparables. Más te ocupas de todo, sin. Sos imprimos. Más te ocupas de todo, sin. Te ocupas de todo, sin. Más te ocupas de todo, sin. ¡Jarísitos! T 껍sos! DUDE